Probablemente ya hayas visto este video en algún celular Sony Ericsson y que incluso te lo han de haber pasado por infrarrojo. Pero como muchos de ustedes me lo habían pedido, aquí les traigo el análisis de la autopsia de Valentín Elizalde. Puta crimi. ¡Hey! ¿Qué tal colegas? Bienvenidos sean a un nuevo video en el único canal en YouTube dedicado a las ciencias forenses. ¿Cómo han estado colegas? Muchísimas gracias por haberme esperado tanto tiempo y pues bueno, ya estamos de vuelta. Como les dije, muchos de ustedes me habían pedido esta video en reacción a la necropsia que se le hizo a Valentín Elizalde y que fue un video muy viralizado hace muchos años. Pero antes de comenzar hay un par de cosas que debo decirles. En primera, para analizar este video no voy a poner ninguna parte donde aparece el cantante, solamente donde aparecen sus pertenencias y para poderlas analizar. Pero te voy a dejar el video en el primer comentario que es un mismo video que aparece aquí en YouTube, pero tiene restricción de edad, así que pues debes de ser mayor edad para poder ir a verlo. El video de la camioneta donde lo balearon y cómo es que queda lo voy a dejar en un tweet. Aquí también abajo. En segunda, me gustaría que fueras a ver el video primero y luego posteriormente regresaras. Dura como dos o tres minutos para que puedas entender en qué parte estoy describiendo. Anda, puedes ir a verlo, yo te espero aquí tranquilamente. Es más, voy a analizar este crack. Vemos si es un sexo femenino o masculino. La glabela. Tiene horizontalizados. Esta parte está más recta. Apófisis mastoides pronunciada. Distribución dental estrecha. No. Está un poco más abierta. Trata de un sexo masculino. ¿Ya llegaste? ¿Ya lo viste? Adelante. A lo que venimos. Perfecto, pues vamos a reproducirlo. El video comienza mostrando las botas, no poner la música, claro. Como para decir que se trata del verdadero Valentín Elizalde. Con su característico gallo de oro y su nombre bordado. Mostrando ahí sus pertenencias y su ropa que, por cierto, ahorita lo vamos a analizar. Y bueno, ahí se muestra su cara. Y está cubierta con tejido hemático. Y no sé, alcanzo a ver cómo sus ojos están amoratados. No sé si sean marcas de ojeras por su trabajo que implicaba desvelarse mucho. O alguna fractura craneal interna debido a los impactos por proyectil disparado por arma de fuego. No lo sé. Se alcanza a ver un manguerazo al final. No sé si lo vieron. Y luego ya le cortan. Pero en toda necro se debe de limpiar bien el cuerpo para poder así evitar confundirse con heridas falsas. ¿Acaso a ver una herida en la parte parietal izquierda, esta parte? Probablemente haya sido un impacto por arma de fuego o a lo mejor la herida de apertura del cráneo. No lo sabemos. No sé si sepan la historia de este artista. Bueno, lo balearon saliendo de un palenque. Un palenque es como un mini concierto que se da en arenas donde pelean gallos, por así decir. Y aquí observamos sus ropas, sus pertenencias. En un cadáver el examen de las ropas debe ser muy cuidadoso. ¿Por qué? En primera se debe desvestir cuidadosamente el cuerpo para no rasgarla o romperla. Luego es necesario que se seque al medio ambiente para poder no alterar las manchas. Más o menos. Y que se fijen, básicamente. Luego se hará una fijación fotográfica. O sea, se tomará fotos de todas las prendas y ya luego se va a etiquetar individualmente. En su etiqueta deberá llevar, por ejemplo, en específico todas las características de las prendas. Por ejemplo, en este caso se tendría que haber hecho, como observamos, la apariencia, el color, la textura, la talla, la marca, incluso. Incluso si algún tipo de olor específico emana de las prendas. Algún tipo de huellas, si hay huellas de pisadas. O qué tipo de manchas características existen. Por mencionar algunas. Luego veo que están procediendo al lavado del cuerpo. Y de ahí, bueno, por ahí alcanzo a ver un gran lago hemático debajo del cuerpo. Desconozco la verdad la cantidad de impactos por proyectil disparado por arma de fuego. Estuve googleando y la verdad no encontré con exactitud cuántos impactos recibió. Si tú sabes este dato me gustaría que me lo comentaras acá abajito. Aquí observamos esta parte donde ya tenía abierto el cráneo. Ya le habían extraído el cerebro como tal. Fíjense, ya estaba todo el corte. Ya estaba abierto por la mitad mediante la técnica de Birchow. Pero, por ejemplo, eso, pues como saben, cuando le extraen el cerebro es prácticamente esto. O sea, se le extrae como tal la calota. La calota craneana. Así se le llama. A la tapa, al momento de serruchado. Ya les he contado en videos pasados que normalmente esto se realiza con un serrucho, una sierra, una cegueta. Como para cortar esas, las varillas, los albañiles, no sé si las hayan visto. Pero en otros lugares con más recurso se recurre a una sierra. Una sierrita y, pues, básicamente abre fácilmente la calota craneana para poder extraer el cerebro. También les dije que habíamos observado esa parte donde ya habían abierto como tal el cuerpo. Mediante la técnica de Birchow. La técnica de Birchow es simplemente una línea que va desde la garganta hasta el pubis. Y nada más ladeando la cicatriz umbilical. Hay técnicas en Y, hay técnicas en Nu, en Cruz, en V. Hay mucho tipo de técnicas, pero la más común es esa, la de Birchow. Ahora, recordemos que la apertura craneal va de lado a lado, o sea, de manera transversal, que va desde la apófisis mastoides hasta la apófisis mastoides. En otras palabras, detrás de la oreja. Para posteriormente cortar y extraerlo. Esto para poder, digamos, descartar posibles relaciones con la causa de muerte. Porque no sabemos probablemente si él haya muerto antes y ya posteriormente haya recibido los balazos. No lo sabemos, es por eso que se realiza ese procedimiento de ley. No es que, ay, se me toca sacar el cerebro. No, así se tiene que realizar. Continuamos. Aquí vemos la apertura del cráneo y es como es retirar el cerebro. Ahí muestran su cara y vemos incluso es como si estuviera sonriendo. De hecho, no sé si lo vean. Pero esto es algo bastante común y pues para algunos puede ser perturbador, pero normalmente parece que los cuerpos están sonriendo. Así pasa. Y pues bueno, ya por último, vemos cómo muestran el interior de la cavidad craneal sin ningún tipo de alteración. Ahí incluso vemos toda la soldadura de los huesos que conforman el piso medio de la cara. Y pues bueno. Mientras te explico mis conclusiones, te voy a poner este video donde es de la camioneta, donde iba básicamente. Claramente este video nunca debió salir a la luz y esto habla de una falta de ética y profesionalismo de las personas que le realizaron la necropsia. Y básicamente les ganó el morbo. Es que es como de, ah, miren el gallo de oro, Valentín Elizalde, tienen que saber cómo murió. O sea, eso no se hace. Fíjense, cuando yo vi por primera vez este video, la verdad es que sí me causó algo de impacto. Yo tenía alrededor de unos 14 años más o menos. Y la verdad, a la vez eso lastima en la mente, pero al mismo tiempo genera curiosidad y al mismo tiempo también genera morbo. ¡Claro! Siempre les he dicho, y no me voy a cansar, de que cuando vean algo así, quítenle ese morbo y siempre veanle el lado objetivo. Siempre pregúntense cuál fue su causa de muerte, si a lo mejor sufrió o no sufrió la persona, cuál es el tipo de herida que recibió, entre otras cosas. Pero que siempre pregone la ciencia. Siempre. Y pues bueno, colegas, así terminamos este video que la verdad tiene mucho tiempo y que despierta, pues, viejos recuerdos. La verdad a mí me tocó en la secundaria y, pues, estuvo interesante, muy cañón y muy viral. Publicaré algunas fotos extra en Instagram para que puedas ir a verlas y, pues, si ya me sigues, pues, te van a aparecer en tu fila. Y, por cierto, ya regresó Yo Psicopata, Diario de un Asesino. Si me sigues desde hace muchísimo tiempo, te darás cuenta que, pues, interpretaba este libro bastante bueno, pero ya lo subí a Spotify. Ahorita vamos en el día 13, así que te lo dejo en la descripción de este video para que puedas escucharlo. Yo Psicopata, Diario de un Asesino. Muchísimas gracias por suscribirte, darle like a este video y comentarme tus sugerencias para que pueda analizar otro video. Yo soy el investigador forense y recuerda, ponte crin. ¡Gracias!